... ... ... ... ... ... ... ... ... Nuestros hijos varones que los hemos criado que son dulces con nosotros que son buenos hijos que son amorosos que son buenos estudiantes pueden ser acosadores sexuales y eso nos va a tocar entenderlo y nos va a incomodar y te va a incomodar si te dan piquillas que están bien ¿sí? porque estamos cambiando ahora, que tu hermana lo está expresando, déjala que lo expresen por la invitación escúchala, ¿sí? y ya, y transítale ¿vale? o sea, la rabia y la indignación hace parte de la incomodidad, ahora hay otras cosas que tienen que ver esa atracción a tener que preocuparnos ahora, ellos como se sienten se llama el síndrome del empate estamos repartiendo mal las responsabilidades, por supuesto que las mujeres participamos en la reproducción de las relaciones patriarcales pero perdemos ¿sí? no nos beneficiamos igual de ese sistema, no podemos repartir culpas o responsabilidades mejor, ¿sí? o sea, no podemos decir, ah bueno, porque las mujeres también lo reproducen y los hombres también lo reproducen, listo estamos empatados, pues no o sea, las mujeres reproducimos el patrón no, los hombres reproducimos el patrón no nosotros siempre perdemos ¿sí? y quiénes sí ganan qué mujeres sí ganan de esa reproducción de relaciones patriarcales aquellas que son antifeministas que son mujeres muy inteligentes que son mujeres muy capaces con muy buena formación que han renunciado a ejercer su poder como mujeres para acompañar ¿sí? incluso hablan de la protección a los derechos de las mujeres, pero las mujeres son un objeto de política pública o sea, son no son sus compañeras de lucha ellas son las que dicen nosotros sí luchamos con los derechos de las mujeres pero no somos así locas como las feministas radicales entonces dicen bueno, tú no eres feminista tú eres enemiga ¿sí? o sea, estás utilizando usurpando el lugar del movimiento de mujeres para hablar al hombre nuestro y en contra de nosotros ¿sí? eres un usurpador entonces eso lo hemos dicho y lo hemos dicho lo hemos hecho la cosa es que ahora hay otra cosa el feminismo es una casa plural creo que es cierto que el antirracismo y el antisexismo van junticos porque son ideologías sobre el cuerpo son ideologías y clasificaciones muy lastimadoras del cuerpo la racialización que es un proceso similar al de producción de género ¿sí? es castrante es es minimalizador de la persona ¿sí? ahora también hay otros feminismos hay que entender el feminismo como un movimiento plural porque no estamos todas en el sentido de ser anti-especistas pro-veganas anti-capitalistas yo sí pero digamos que hay que entender el movimiento como un movimiento plural y lo fuerte del movimiento es eso si ustedes miran si ustedes miran las movilizaciones en Argentina las movilizaciones en México las movilizaciones en Chile se van a dar cuenta que van hasta los sectores feministas más radicales en el sentido que son anti-capitalistas abiertos a la reja de izquierda pro-revolucionarias feministas y van a ser ministras liberales que trabajan en la obra ¿sí? o sea es un movimiento muy variado no somos un partido político y eso es nuestra fortaleza no somos una iglesia ¿sí? es decir que no todas compartimos ciertos principios de dogma compartimos ciertas causas y somos aliadas para ciertas cosas y en otras entonces la diversidad la pluralidad política de lo mismo hay que mantenerla como una cualidad y no como un defecto ahora yo sí creo que hay que hacer procesos de defensa ¿cómo? no sé defensa también es conocer nuestros derechos y ejercerlos defensa también es fortalecernos físicamente eso tiene que ver con el lenguaje corporal también de cómo vivas el espacio si hay muchos depredadores también leen el lenguaje no verbal para elegir a sus víctimas si tú vas con mucho miedo se nota y esas son las preferidas tanto para un ladrón como para un atresor sexual ¿sí? ocupar el espacio con fuerza también quiere decir que nos cuidemos entre nosotras normalmente en la calle así no vayamos juntos y no nos conozcamos tener el pañuelo que nos daba a los enemigos hace decir que te puedes acercar a mí que estoy o sea que te puedo ayudar a mí pues creo que hay muchas estrategias que tenemos que empezar a descubrir que era eso y creo que no repartamos más las responsabilidades hay una responsabilidad de los palos que se me desincomoda pero habla de que está si pica va bien bueno yo me voy a referir un poco a calidad de esto de la sororidad esta parte de la sororidad ha sido también como esa búsqueda de cómo se construye entre mujeres pero entre mujeres a veces no 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 digamos las diferencias que hay también las diferencias también de privilegios para existir es un privilegio que estoy yo sé que nacemos en una sociedad que no decimos ahí queremos ahí es donde elegimos nacer pero si optamos y si optamos y como y como nos dice Mónica como nos dice también Mónica o sea yo digo que optamos y como nos dice Mónica también es un cuestionamiento que nos hemos hecho y que tendría que hacerse también los hombres o sea no por eso también esas calas pero sin embargo esto de la sororidad hacia nosotras mujeres negra tendríamos que cuestionarnos cómo cómo afecta el patriarcalismo cómo ha afectado cómo nos ha construido porque aún así nosotras a veces sentimos que no tenemos la sororidad de las mujeres blancomestrices de clases altas y a veces hasta de las mismas clases de las mismas clases y por qué no la tenemos porque es que seguimos siendo los cuerpos vaciados que no sabemos nada seguimos siendo los cuerpos deshumanizados entonces cómo sentimos también un poco eso a veces también cuando nuestras luchas nuestras nuestras situaciones que vivimos como mujeres negras empobrecidas y vamos a ver que estamos solas estamos solas haciendo esa lucha las mujeres entre comillas la rio porque también diferencia que hay también aliadas y que hay algunas que se han cuestionado y se siguen cuestionando es que es un cuestionamiento permanente porque hemos crecido en esa sociedad patriarcal y llegamos o no hemos aprendido prácticas y hemos normalizado lenguajes hemos normalizado ciertas narrativas que nos hacen esa misma relación identitativa o injusta entonces también lo sentimos cuando las mujeres blanco-mestizas siempre nos están educando nosotras nunca estamos capacitadas para nada y estamos ahí y siempre nuestra relación es de las que nos educan las que nos capacitan las que entonces yo sí creo que de todos modos eso de la sororidad tiene tendría que es muy importante hacerlo pero como hacerlo en una práctica como cuestionarnos ciertos como cuestionarnos también ciertas relaciones acostumbradas amenazas entonces ahí también como un cuestionamiento que tendríamos que hacernos en esta construcción en esta lucha y no es una mala intención pero sí es una práctica y una costumbre porque cuando se vienen los privilegios es muy difícil a veces moverse y se verlos y moverlos y verlos porque se amaña y se acostumbra como que así es porque claro yo tengo esfuerzo de hoy yo te enseño yo te capacito bien bueno yo me voy a referir puntualmente las preguntas tenían que ver con el acoso que me hicieron ahorita la línea entre la buquetería y el acoso ¿cierto? esas eran las preguntas que había uff aquí queda esa pregunta ¿sí? tengo otro foro sí yo sí otro foro bien puntualmente yo diría que dos elementos primero reitero que el trabajo sobre la calle sobre el tiro porque en el tipo de comentarios que pueden entender como alagadores o no en un tipo de relaciones pues emocionales objetivas sería otro campo de trabajo que yo particularmente no he pues no he ahondado por tanto siempre hago esa diferencia porque sería pues muy responsable de hacer cosas en ese campo en el campo de lo callejero parte de lo siguiente es acoso ¿sí? cuando primero para mí en el campo de lo callejero no hay posibilidad de coquetería con intención romántica de nada por varias cosas la primera es porque es anónimo ¿sí? la segunda es porque es fugaz la tercera es porque finalmente la persona la persona que recibe el comentario realmente no tiene casi nunca una posibilidad de interacción con quien lo acaba de hacer ¿sí? es decir es palabra dicha yo solamente quisiera decirte esto pero ni siquiera espero que me vas a decir como me vas a responder no me importa lo que hay entonces digamos que se rompe la posibilidad de una interacción con el otro y en ese sentido entonces si decimos coquetería entre comillas que está buscando un acercamiento un tipo afectivo pues no hay no hay esa posibilidad esa es la que nos vendieron no hace eso porque quiere coquetear con alguien atraerlo pero realmente no es así y por último cuando lo que he visto también con las personas con las que he trabajado es que finalmente los chicos decían si te quieres acercar a una mujer pues no le vas a decir que te quieres coger los senos y el techo o tal cosa de aquí ya la está buscando cualquier otra cosa menos esa entonces primero como desromantizar esa idea de que el piropo callejero es una forma de coquetería porque realmente yo no he encontrado que eso realmente sea lo que esté ocurriendo ¿no? y porque más bien si lo encontramos como una forma de acoso por la frecuencia con la que ocurre porque estás generalmente dirigida a partes íntimas de las mujeres o a la sexualidad de las mujeres o que harían los hombres con parte de tu cuerpo ¿sí? y allí hay un elemento de gestión de poder que si bien puede no estar marcado pues por una relación laboral o social pues está marcando una forma de comportamiento en la que yo asumo que porque estás en la cara eso es pública te puedo decir entonces lo que yo quiero pues puedo hacer lo que yo quiero y me estoy expresando libremente porque están aquí y si están aquí es porque lo puedo sencillamente decir como yo quiero ¿sí? entonces ¿cuándo es su quetería y cuándo es acoso? en el caso del piropo canejero el piropo canejero es una forma de acoso ¿sí? más bien desmitificar la idea de que es una forma de acercarse a la entidad a su objeto o atraer para eso hay otros espacios para eso se necesitaría que importara a la otra que importara a qué siente qué expresa qué produce lo que le diga que hubiese una conversación una posibilidad de comunicación que regularmente no la hay la responsabilidad es la que le asegura tiene la otra pregunta de la compañera que se fue ¿sí? venga, nos dice la pregunta yo rápidamente la respondo para mí esa responsabilidad recae en la sociedad yo creo que ahí es muy importante varias cosas considerar que ningún esfuerzo es suficiente pero tampoco que ningún esfuerzo es despreciable si es decir uno solo no lo resuelve pero tampoco entonces por eso no lo vamos a hacer lo que dice de mi experiencia lo que he realizado es que se hace en América Latina combinar las formas de enfrentarlo siempre es la solución es importante lo jurídico es decir la sanción por ejemplo Argentina en este momento Paraguay Perú tienen puntas por acoso digamos que esa puede ser una medida que está allí pero no va a solucionar realmente lo que está pasando ¿no? hablar del tema es súper importante conversarlo en familia preguntarle a las necesidades que les pasa dar importancia a esos temas conversar con los amigos ¿cierto? decirle a un amigo ve lo que está diciendo no con eso no pasa nada ¿qué te pasa? esa nombre de va a alguien mira eso está pasando de esta manera es que ocurre ser conscientes también nosotros de lo que está aquí pasando ayudar en los puntos verdes que tú les contaba vemos que a alguien le pasó no podemos hacer nada pero vamos a decir yo soy contigo y lo que acaba de pasar está bien ¿qué podemos hacer? ¿sí? como todo ese tipo de estrategias desde un punto de vista de lo cotidiano entonces yo diría que la responsabilidad de la sociedad justamente para quitarnos la idea de el enfermo un poco lo que ahorita creo que Mónica lo refería ¿no? y es pasa mucho con el tema del piropoés ah no yo no digo piropoés ¿no? eso es una gente ahí gente loca y aparte de clase muy tenaz alguien que aparece ¿no? eso es gente vulgar no tiene educación ¿no? dicen comúnmente que claro no pueden elaborar un mensaje romanciado poético como debería supuestamente decirse y entonces es gente como entre comillas pues circultura hay un montón de elementos ahí que aparecen muy 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 fuertes que vinculan el tema del piropo callejero por ejemplo con el perfil de un obrero entonces es que es el obrero que dice piropo callejero en la calle ¿sí? pero entonces hay un trabajo muy chévere de unos españoles que plantean si no lo dijo menos lo pensó ¿no? que ocurre por ejemplo con otro tipo de espacios en los que seguramente el del tipo que va pues en su supercarro por la calle pues no va a decirlo porque es que le da un poco de 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 se autocensura pues socialmente pero lo está pensando porque es que finalmente lo que está aquí en casa es cómo yo veo a esa mujer qué es lo que yo pienso de ella qué es lo que yo tendría la intención de decirlo ¿no? la responsabilidad es de la sociedad ahí tiene que ver el estado por supuesto tiene que ver también los municipios digamos con un programa local tenemos que ver nosotros como mujeres y los hombres y todos y todos lo que hacemos realmente mal mientras se va organizando los compañeros de NODE que nos van a compartir su ejercicio Mónica nos dice es que esa discusión sobre la coquetería y el acoso y las diferencias es importante en el sentido que sea mal entendido el acoso es un abuso del poder que genera sufrimiento y miedo ¿sí? no estamos hablando solamente del acoso no cañuelo sino del acoso sexual en las universidades esa persona si tú le dices ¿cómo sabes? es un ámbito de coquetería es como si le estuvieras diciendo que no sabe disculparse la transferencia en una patada ¿sí? es exactamente así las víctimas pueden ser las mismas palabras si puede ser no se trata de palabras o comportamientos estandarizados ese tipo de comportamiento con un amigo que tú tienes una relación y que él tiene confianza y que te abraza y te agarra y dice ¿cómo estás de allá? ya voy no te hace sentir asustada y hostilada ahora si llega un profesor si llega tu jefe si llega tu supervisor a hablar con la cintura y decir ¿cómo estás de bella hoy? que son las mismas palabras y el mismo gesto se siente diferente cuando es acoso es un delito de percepción es decir si te sientes asustada si sientes incumplidad así las palabras serán las mismas en los gestos está vinculado con la intimidad ¿cierto? y la intimidad tiene que ver con lo que yo no solamente permito que no tenga un deseo y lo que ocurre igual en el piropuesto es lo mismo un extraño ni idea quién es viene y se mete si yo no le permití yo no le dije que estaba en ese espacio y viene y lo hace y ahí lo cortamos la agresión la acoso y la música claro lo importante es el consentimiento y el deseo y eso que el consentimiento es el consentimiento viciable pero yo no lo comunico en serio yo tengo que hacer una advertencia porque si históricamente nos han diseñado habilidades o deseo que no se denamirada entonces ¿qué ocurre? cuando yo a un techo voy por la calle y nadie me mira y me siento fe que puede suceder porque esta es la mirada y otro es una duda y una idea entonces yo creo un consentimiento un poco de lo que usted lo que marca dice en términos de que solo como se pueda sentir históricamente a que si el otro no se diga a que si el otro no se diga lo digo porque estoy creando una idea y todo el tiempo lo digo no es el otro que te dice que no es necesario liberarnos de esa necesidad de aproximación de la educación de la educación de la educación bueno entonces la última palabra la va a tener el provecho hola buenas tardes a todos y todas el próximo no serán los trabajadores nosotros somos de la carrera venimos de parte del grupo estudiante que realizamos en el marco de la semana del 8 de mes y pues porque además en esa semana tuvieron como que algunas mujeres tuvieron la valentía de expresar casos de acusión que habían vivido principalmente con compañeros o de parte de compañeros que pues abiertamente son de izquierda entonces ya nos lo compartieron y queríamos conocer también si dentro de la universidad o como se sienten las mujeres dentro de la universidad y pues hicimos precisamente ese papel que ven allí con la pregunta que dice que te hace sentir acusada y las compañeras llegaban y algunos compañeros también a contarnos sus experiencias buenas tardes bueno como dijo la compañera Daniela Juan Camilo González antes que nada quiero agradecerles a a los dos profesores que asistieron Carlos Valderrama y el profesor de psicología de acá que tan, tan, tan pero aunque a la crítica a los demás profesores de la facultad de que no se sumen a estos espacios hace un año también se hizo un evento de este tipo la profesora Luciana Manfredi también lanzó la crítica a las que justamente hoy profesores de ciencia política es representante de ciencia política no los veo acá queda también ahí la pública para esas personas bueno entonces como lo dijo la compañera Daniela lanzamos este esta actividad de cada 8M pero también porque muchas personas de nosotros estamos cerca a procesos organizativos y conocemos también personas que están dentro de esto y escuchamos lo que pasó en esas denuncias a personalidades a algunos dirigentes de esos procesos organizativos entonces lanzamos esta pregunta en conjunto con todo el grupo queriendo ver cuál era la reacción de las compañeras de la universidad pero también pensándolo no solamente a estudiantes sino también a las trabajadoras de sumar logramos preguntarle a una compañera de sumar que es la empresa que empieza acá de la universidad lastimosamente hay unos parámetros bastante estrictos con esta entidad de limpieza y es que cuando están trabajando no puede haber nada que la separe de su labor entonces lastimosamente la compañera no pudo escribir y para ella dentro de sumar no hay acoso no hay ningún tipo de acoso y por eso tampoco escribía nada entonces bueno este fue el resultado vimos cosas bastante complicadas que nos llamaron mucho la atención como es el tema de un mensaje que pone una compañera que dice que me toque la vagina en el bus sin consentimiento y y es una fuerte denuncia que lastimosamente coge de de chiste entonces luego pusieron podría yo acariciarla de manera cortés lo grueso de sus labios y pusieron un número entonces la verdad nos causó bastante indignación dentro del grupo de esto y pues buscamos a la persona del número pues él era un hombre que dijo que no que le ha puesto el número ahí entonces pues que él estuvo ahí pero que quizás todos los amigos se le pusieron el número pero entonces queda ahí el desazón de bueno creo que está pasando también dentro de de nosotros de un espacio como esto y de una de una de esta magnitud de cogerla de chiste no por lo menos del grupo si nos causó bastante rabia lo que pasó además de eso cuando vimos los sentimientos y los sentimientos en la rabia también respondieron pues otra persona respondió como por personas como vos ignorantes tienen que hacer este tipo del cartel entonces está también ese sentimiento de educación por parte de la de la bueno también nos causó mucho interés el hecho de que ciertos hombres también estaban reclamando en estos carteles como el espacio para ellos expresar los momentos en los que también se han sentido acosados lo cual pues nos parece muy importante porque es el hecho de que no solamente las mujeres somos las que pasamos por este tipo de situaciones y que no solamente somos las otras las que tenemos el derecho a levantar nuestra voz sino que también son los hombres los que también ellos pasan por esas situaciones y que son los hombres menos masculinos menos hombres sino que ellos también tienen el derecho de visibilizar estas situaciones pero ligado a eso encontramos que bueno ahí decía acusada y entonces escribieron a ver que es como acusado acusado reaccionado de feces eso también demuestra una necesidad de conquistar ese tipo de espacio entonces estaba destinado a que las mujeres expresaran sus experiencias y ellos transmitieran la necesidad de que ellos van a hacer su edad sí también se abarca el tema del lenguaje porque algunas veces entra en la palabra todos las mujeres y los hombres y algunas veces no y vemos como en la palabra acusada que no soy femenina entonces sí eso da mucha oportunidad a las mujeres cuando entonces hubo otro tema que causó también bastante interés es que cuando estuvimos frente porque lo pusimos en un panel y las personas se acercaban cuando se participaron incluso niñas de colegio ese día con la gente que estaban haciendo pasantías en la universidad escribieron pero algo que por lo menos a mí sí me causó bastante curiosidad fue que muchas compañeras se acercaban a ver los mensajes y se reían se reían de lo que veían y decían ah sí esto me ha pasado y se reían y no sé entonces hasta qué nivel está naturalizado esto siempre fue el caso del tiempo de la dominación masculina y el tema de los esquemas mentales y es que se ha naturalizado tanto esto y que en este caso denuncias de estas magnitudes donde estaba la compañera que decía que le tocan la vacina y se reían frente a este tipo de denuncias por lo menos a mí sí me dejó bastante preocupado el nivel de naturalización que se tiene este tipo de acoso no solamente se trata de la naturalización sino que yo pienso que las bromas transmiten un tipo de la infinidad porque en el común nosotros nosotras no escuchamos o no solemos escuchar bromas acerca de asesinatos de niños pero si escuchamos pues obviamente no es algo que esté legitimizado en gran medida o en masas pero en cambio vemos que realmente hay muchísimas bromas que se hacen frente al acoso o frente a situaciones que vemos aquí en la cartelera que o sea se hace humor al respecto eso quiere decir que para ciertas personas está legitimizado o para ciertas personas está bien o sea realmente causa más la burla causa más impacto reírse que el impacto negativo que el serio debería es que hubiera grave siguiendo la línea pues había que conozcota el compañero la persona de su mar y otras compañeras que se acercaban y leían y decían ah como si si me ha pasado que me han acusado en la calle pero pero no no es tan grave y algunas decían no pero es que mira que Amazon han acusado entonces hasta ese tiempo le hemos llegado la naturaleza de la cosa que es loco y de la que no se no no dentro de los otros papelitos que pusieron en el panel fue una denuncia a una persona a pesar de que no habíamos pensado en primera instancia bueno en primera instancia si lo habíamos pensado de hacer un curso de poner nombres de acusadores pero también pensamos que eso podría prestarse para para malos entendidos también para que pasaran un denuncia supuestamente para que el personaje que puso el número y supuestamente era una buena de los amigos entonces la verdad no tenía un poco de miedo prestar este espacio para poner esto sin embargo hubo denuncias de personas hubo una denuncia a una persona por acoso entonces creo que que por lo menos acá la universidad el tema de la ruta se debe seguir trabajando y no solamente como digo lo que me da algo meramente de estudiantes y profesores sino que tratar de yo lo llamaría un feminismo popular con las compañeras de sumar con las compañeras de central porque no solamente la carrera le pueden casillar sino que también tenemos que ligar a sus compañeras no pues para finalizar es como tratar de promover este tipo de actividades para que traigamos más a la cotidianidad este tipo de acosos porque muchas veces estamos encerrados en esto por modo de que la universidad no pasa nada de que esto es nuestra casa de que este tipo de que los profesores no pueden hacer ese tipo de acosos pero realmente si pasa y pues como sentimos que estamos en un lugar en que eso no pasa cuando realmente hay situaciones de casos reales es muy difícil que se crea que se dé visibilidad y pues la acosada o el acosado seguramente no va a sentirse como trayendo de maculación entonces este tipo de actividades que realmente pues tuvo muchísima acogida había gente que estaba muy interesada le gustó mucho es algo que como universidad se debe seguir haciendo pues porque si se está planteando la ruta de acoso yo pienso que esta es una forma como el trabajo de campo que permite también el camino que se debe seguir para tomar acciones al respecto para darse cuenta que es lo que está pasando en la universidad porque muchas veces las personas no van a ir a la oficina y decir ven mira me pasó esto sino que esto puede realmente como a partir de un anonimato dar cuenta de la realidad de nuestra universidad y pues es como el aporte como propuesta que queremos hacer muchas gracias a todas y todos y por último quisiéramos hacer una adentra para el grupo para el auditorio y es que desde el grupo estamos haciendo una recolecta para nuestras compañeras y compañeros del cauca campesinos indígenas que en este momento están resistiendo entonces por si quieren colaborar que sea pon dinero para comprar un botín de primeros auxilios o comida entonces nos dicen y ya muchas gracias Gracias a todos todas por estar acá seguiremos esta conferencia gracias no sé pero le voy a preguntar si es lo que digo y de mi curso ya tengo muchas veces le voy a decir que vaya gracias gracias Sí cuando todo el mundo se fue en la mitad ¿sabes qué? Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno, yo soy Erika Márquez, directora del programa de Sociología y también acá nos acompaña la cantidad de gente que ha hecho posible este foro María Fernanda Molinares, los estudiantes de NODI, estudiantes del Semillero de Género las mujeres secretarias y asistentes de los programas académicos de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales Luz Estela Escobar, Yuli, Eli, en especial las profesoras Margarita Cuellar del Departamento de Humanidades de Artes y Humanidades y la profesora Lina Uccelli, directora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres una gran cantidad de gente que ha estado en la organización, la planeación y la inspiración para este foro también vamos a tener hoy como invitado al grupo NODI, que mostrará los resultados de una actividad sobre acoso que realizaron el 8 de marzo en la biblioteca entonces les voy a presentar a nuestras invitadas primero Mónica Godoy, a la derecha nuestra de la mesa Mónica es antropóloga de la Universidad Nacional, tiene una maestría en estudios de género en el Colegio de México y está haciendo un doctorado en estudios de género en la Universidad de Salamanca en España Mónica estuvo vinculada como docente a la Universidad Externada y después pasó a la Universidad de Ibagué fue despedida de esa institución por denunciar casos de acoso sexual y laboral que habían sufrido algunas trabajadoras y estudiantes y después de una acción de tutela, la Corte Constitucional ordenó su reintegro a la universidad la sentencia que la reintegró a su antiguo empleo fue considerada como una de las mejores del mundo según un ranking que elabora una organización internacional que se llama Women's Link y bueno, gracias a esta experiencia Mónica ha desarrollado un trabajo muy importante que ha incorporado también a su tesis doctoral sobre protocolos de atención a víctimas de violencia de género Mónica está aquí hoy desde México acompañándonos expresamente para este evento y esta serie de conversaciones sobre protocolos frente a atención a violencia de género Vicenta Moreno, en la mitad de la mesa, es licenciada en Educación Artística y Magíster en Educación Popular de la Universidad del Valle desde hace casi 30 años, hace parte de la Casa Cultural El Chontaduro donde se llevan a cabo procesos con perspectiva étnico-racial y de género construidos de manera colectiva ella es autora de publicaciones como y el derecho a la ciudad, aproximaciones al racismo, la dominación patriarcal y las estrategias feministas de resistencia en Cali, Colón actualmente es profesora del curso Raza, Género y Espacio en la Universidad del VI y finalmente Sofía Carvajal es comunicadora social de la Universidad de Santiago y Magíster en Estudios de la Cultura con mención en comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador Sofía es autora de dos libros sobre el tema del piropo el piropo callejero, entre el halago y el insulto y el segundo, el piropo callejero, acción política y ciudadana actualmente es docente en las áreas de lenguaje y comunicación en la Universidad de Icesi y coordina la Cátedra de Paz de la Universidad entonces, fuerte aplauso de una vez el formato del espacio va a ser el siguiente en primer lugar, las invitadas van a hacer unas participaciones cortas de aproximadamente 10 minutos sobre cuáles han sido las experiencias que las han podido reflexionar sobre estos temas lo segundo va a ser una ronda de preguntas que voy a formular yo y después el conversatorio con el público les advierto a las invitadas que no es necesario que cada una responda a todas las preguntas sino que podrán ir tomando la palabra según lo consideren necesario en la parte final tendremos una intervención del grupo NODI que nos va a contar sobre su experiencia con esta actividad estudiantil de la Cátedra de Galaposa les cuento también que en la parte de atrás del auditorio con gracias a la Secretaría de Sociología y Derecho tenemos cafecito y agua, y agua aromática pues eso es quien puede entonces avanzo en principio con pues esta petición a las invitadas que nos cuenten brevemente cuáles han sido las experiencias más significativas que las han movido a reflexionar o movilizarse contra las llamadas violencias de género en su calidad de investigadoras, docentes, activistas entonces, les doy la palabra buenas noches Gracias. Buen día, agradezco la invitación al programa de Género, a la profesora Erika, a Lina, a María Fernanda y a las compañeras que me acompañan este día y a ustedes que están en el público. Quisiera tomar pescadas las palabras de una compañera de esta batalla. Espero un poco de paciencia para que ustedes puedan leerlas, para que ustedes tengan la oportunidad de escucharla. Buenos días a todos y a todas las presentes. Soy Day Rueda Cardón, una exfuncionaria del Departamento de Seguridad de la Universidad de Ibagué, que aún presta el servicio en esta institución como vigilante por medio de una empresa de seguridad que no es directamente como empleada de la universidad. Fuimos presionados a aceptar la tercerización en diciembre del 2017. Hoy me encuentro aquí ante ustedes con el único fin de contar mi historia, una de tantas que suceden dentro de los campos de las universidades, donde las mujeres somos acosadas y violentadas sexual y laboralmente. Con ello, quiero incentivar a cada uno de ustedes que vive en este drama, a denunciar a sus agresores, ya que las repercusiones físicas, psicológicas y sociales que debemos afrontar por causa del acoso son severas. Duré mucho tiempo en silencio, esperando que la situación se resolviera, pero solo me peoró. Mi historia comienza en el 2014, cuando ingresé al Departamento de Seguridad de la Universidad de Ibagué como vigilante, el cual estaba conformado por más de 30 años exclusivamente por personal masculino. Durante el mismo momento que comienzo mi inducción, los compañeros me advirtieron que tuviera cuidado con uno de los supervisores de seguridad, porque al que cogía entre ojos lo hacía echar, según sus propias palabras. Ese supervisor, llamado C.I. Marroquín, fue quien nos acosó sexual y laboralmente a mí y a las otras cinco mujeres que hacíamos parte del cuerpo de vigilancia. Durante los cuatro años tuvimos que afrontar situaciones de acoso sexual y laboral, las cuales comenzaron de la siguiente manera. Me llamaba repetidamente, no para el tema de carácter laboral, sino que hacía referencia a evaluar mi cuerpo y mi físico. Encuentros frente a frente, donde mi agresor debía verificar mi puesto de trabajo y funciones y mientras lo hacía, me abrazaba y olfateaba mi cuello sin mi consentimiento. Conversaciones con indirectas de doble sentido, envío de material obsceno por intermedio de WhatsApp. Buscaba en repetidas ocasiones a cada una de nosotras en los sitios donde nos encontrábamos vulnerables, es decir, en lugares solitarios, donde no había cámaras de seguridad y nos encontrábamos acompañadas de ninguna otra persona y ahí procedía a agredirnos con términos y actos directos para su satisfacción personal, a sabiendas de que su poder nos inaginaba. Él alentaba a otros vigilantes para que nos maltrataran también. Nos castigaba por querer trabajar y sostener a nuestras familias. La mayoría de nosotras somos cabezas de hogar y no podíamos renunciar. Tolerábamos en muchas ocasiones humillaciones y matoneo por la mayoría de personas masculinas. Ellos nos ofrecían como mercancía a diferentes funcionarios de la misma institución, diciéndoles frases como, píase lo que esa hasta por 30 mil pesos no da. Y en las charlas de encuentros entre ellos éramos por debajeadas calificándonos de putas, de zorras, de perras, entre otros insumos. El agresor nos celaba con respecto a otros compañeros de trabajo. No permitía que ningún otro hombre nos hablara. Nos trataba como si fuéramos un ganado de su propiedad. Como ninguna de nosotras accedió a sus pretensiones sexuales, comenzó a hostigarnos laboralmente. Nos hacía observaciones laborales negativas en público, nos hacían quedar después de cumplir el tiempo laboral, haciendo funciones que él ponía arbitrariamente. Nos hacía seguimientos indebidos para justificar que éramos malas trabajadoras, según él, todo por no haber accedido a sus acosos. Algunos de ellos se convirtieron en nuestros opresores por el hecho de que las mujeres demostrábamos con el potencial para realizar ciertas actividades dentro del Departamento de Seguridad. Entonces, no nos permitían superarnos a nivel laboral y personal discriminándonos e ignorándonos. Además, este supervisor llegó a manipular indebidamente su poder en programaciones laborales para que bajara mi salario, no teniendo el mismo derecho a trabajar que los demás compañeros. Informamos de estos acosos sexuales y laborales a varios jefes directos, pero no hacían nada efectivo para frenar al agresor. Debido a todas estas situaciones de agresión, donde las mujeres vigilantes nos encontramos en estado depresivo, de angustia y estrés, decidí informar por escrito, el 23 de febrero de 2017 la situación de maltrato contra las vigilantes que se presentaban las instalaciones de la universidad ante el Comité de Convivencia y este a su vez informó a los funcionarios administrativos, involucrados y directivos, incluyendo la rectoría. Ellos nunca nos apoyaron ni le abrieron un proceso disciplinario a los agresores para que no persistiera la violencia. Lo que encontramos, por su parte, eran ataques psicológicos y emocionales. Nos llamaron mentirosas, locas, desequilibradas, esto para excusar sus falencias tratando de manipularlos para que no realizaramos ninguna denuncia formal. Nos engañaron prometiéndonos que ellos se encargarían de darle manejo al problema y nos insistían que no denunciáramos ante la Fiscalía o ante el Ministerio de Trabajo. Las pocas personas, entre ellas docentes y estudiantes, que se enteraron de la situación que vivían las vigilantes y que decidieron apoyarnos, las presionaron para que no insistieran en ayudarnos. La docente Mónica Godoy, quien hizo varios talleres con el cuerpo de vigilancia, se dio cuenta de la gravedad del maltrato y pasó un informe escrito en julio del 2017 al entonces rector Hans-Peter Lutze y por apoyarnos y defendernos fue despedida. Ya la Corte Constitucional reconoció que este fue el verdadero motivo de su despido en la sentencia T-239 de 2018, donde obligó a la universidad a recontratarla. Como recaleación a la denuncia pública que hizo esta docente cuando fue despedida, yo fui degradada de labor, ya que me encontraba manejando los medios tecnológicos, es decir, las cámaras de seguridad, y fui sacada de la oficina y puesta como portera nuevamente. Me empezaron a señalar los mismos compañeros de atacar el buen nombre de la universidad y de poner en riesgo el trabajo de todos. Me ignoraban y aplicaban la ley del hielo y otros y me saludaban. Lo enfermé varias veces a causa de la tensión. Iba de incapacidad en incapacidad. Algunas de las otras compañeras también habían tenido problemas de salud por el estrés. De las directivas de la institución solo recibimos las mujeres de victimización. Fuimos objeto de una tercerización, como ya les había dicho, en diciembre de 2017. El Departamento de Seguridad Interno y algunos de los compañeros fuimos obligados a firmar unas cartas de acuerdo a toda prisa a una empresa de seguridad externa con la que ahora trabajamos. Todos, víctimas, agresores y otros compañeros que no tenían nada que ver con esta situación fuimos despedidos. La mayoría de nosotros no nos liquidaron de manera justa y solo nos cambiaron de empresa. Algunos después de más de 20 años de servicio en la universidad. Cuando me llamaron a mí a firmar el traslado, yo me negué. La encargada me amenazó con que si no aceptaba, me mandaría a hacer servicios generales hasta que terminara el tiempo de mi contrato y de ahí me echarían a la calle. Yo me sentí muy mal y firmé. Las directivas de esta institución vulneraron los derechos de todos los trabajadores que pertenecíamos a este Departamento de Seguridad y nos engañaron. Como yo había presentado la queja por acoso sexual y laboral en el Comité de Convivencia para poder despedirme, cerraron el caso porque, según ellos, yo no presenté ninguna prueba. Nunca hicieron una investigación seria. Tampoco llamaron a las otras compañeras para corroborar mi testimonio. Simplemente decidieron proteger los intereses de la institución. Después del despido de la docente Mónica Godoy y viendo que nadie más nos ayudaría, realicé una denuncia a la Fiscalía contra mi agresor y esta entidad encontró evidencia suficiente para apoyar mi caso. Ya se realizó la primera audiencia, fueron imputados cargos por el abuso de poder en mi contra y se compulsaron copias por las agresiones en contra de cada uno de mis compañeros. Aún esperamos la segunda audiencia que ha sido aplazada en dos ocasiones por solicitud de la delfis. Tememos que esa sea la estrategia de que el caso se caiga por vencimiento de términos. Esto demuestra, es decir, que la Fiscalía haya encontrado al imputado cargos, demuestra que la Universidad ignoró y ocultó la gravedad de los hechos que sufrimos e impidió que realizáramos las denuncias ante las autoridades con anterioridad. Sufrimos violencia no solamente por parte de un agresor directo, sino también por la misma institución. Lastimosamente, aún siguen los mantratos laborales contra las mujeres vigilantes. Sentimos que tenemos un trato diferenciado y eso se ve reflejado en la programación de los turnos para la vigilancia. Tal vez algunos de los hechos se quedarán sin denuncia por el miedo que existe a que se tomen represalias contra nosotras, no renovándonos el contrato. y tememos por nuestra seguridad y la de nuestras familias. El proceso de denuncia no ha sido fácil, ya que tu vida cambia por completo. Quedan secuelas de todo lo vivido, como ya lo he dicho antes, físicas, emocionales y psicológicas. Pero al mismo tiempo sientes una paz de haber hecho lo correcto, de haber sido la voz de mis compañeras y de muchas otras mujeres que en medio de mi proceso me han contado su historia dentro de la universidad y que por miedo nunca llegaron a denunciarnos. Después de ver lo que hicieron con nosotras, ¿quiénes van a querer hablar? ¿En quién se podría confiar? Si ya resolvieron también volver a despedir a la docente Mónica Bodoy. Desde mi causa solo quiero que se haga justicia por todas ellas y para mí. Porque si no luchamos por nuestros derechos y el respeto que nos merecemos nunca habrá un cambio. Pienso que guardar silencio en la vida de la presión no es la solución. Hoy en día encontraré el apoyo en ustedes. Estas palabras son de Ida y fue aterrón del vigilante de la exudente de la Universidad de Ibagué. Fueron leídas en la audiencia política del Congreso en noviembre del 2018. Quiero quise traer por supuesto el permiso de evitar estas palabras que ella construyó por esta audiencia técnica para que ustedes entiendan que cuando hablamos de acoso sexual no estamos hablando de un problema de dolor sino estamos hablando de una agresión y una violencia de género profundamente normalizada en la sociedad. Es decir las universidades no están regladas de los problemas sociales y esos problemas sociales se parecen de los problemas de las universidades sino que son sensibilidades simplemente la violencia de género que también se ve reflejado dentro de las instituciones y ustedes saben que las universidades tienen una tradición que proviene desde la edad de una tradición monacal es decir son instituciones profundamente jerárquicas y esas desigualdades de poder son un terreno fértil para los hombres de poder como el acoso sexual el reto es no actuar de la misma manera como ha estado actuando la iglesia frente a las denuncias por militos sexuales es decir nos enfrentamos a instituciones que legítimamente no saben qué hacer frente a las denuncias y una de las respuestas de algunas de las instituciones y una universidad de la iglesia que ha sido a fallar las denuncias por un grado de violencia incluso mayor que la agresión original yo me encontré en el caso en junio del 2017 intentando con el aval de la rectoría de la universidad apoyar a las mujeres tribunales en un cambio de rectoría y en ese cambio de rectoría el rector consideró que este trabajo era necesario y nunca me dio la oportunidad de reunirme con él para explicar la gravedad de los hechos simplemente decidió terminar el contrato sin justa causa yo fui despedida legalmente pero los motivos que sustentan ese despido legal son motivos anticonstitucionales que es un ejercicio de discriminación hemos venido trabajando durante dos años con él con la figura del acoso una de ellas se encuentra en este momento hospitalizada por las secuelas psicológicas del daño y se encuentra en el exilio precisamente por las amenazas que nos llevó a que los cargos entonces quiero decirles que ha sido un trabajo importante porque hemos aprendido mucho y para nosotras el haber recorrido el país el haber hablado con otras víctimas de otras universidades el pensar cómo hacemos para que las universidades puedan afrontar estos problemas de mejor manera y ayudar a la sociedad a resolverlos también de mejor manera ha sido una oportunidad eso es lo que les gustaría que decirles gracias yo trabajo en esta casa cultural es una casa cultural que está hacia el oriente de Cali y hacia el oriente de Cali en el distrito de Agua Blanca en donde la mayoría de las personas son afrodescendientes y bueno también somos personas que nos han llamado negras y para nosotras las mujeres las mujeres negras de estos contextos es una violencia que vivimos calladita a veces no se sacan las situaciones de violencia sexual que se convierte hacia nosotras porque es totalmente normalizado y es normalizado históricamente históricamente nosotras las mujeres negras vivimos las cosas los objetos sexuales de los esclavistas desde allí viene esta también esa situación de vernos como los cuerpos totalmente vaciados de sentido para ser convertidos en unos objetos que pueden acceder fácilmente y y digo que vivimos muchas de las violencias porque también además de que hemos sido objetos sexuales de los hombres blancos también nuestros hombres negros nuestros hombres negros que implantan su poder y su dominio sobre nuestros cuerpos porque es que la sociedad exige para ser hombre en este en este sistema capitalista que debe tener propiedad propiedad en donde dominar y los hombres negros la única propiedad en donde dominar es el cuerpo de las intervincias y allí entonces implantan también al igual que los otros también su dominio yo quiero muchas de nosotras las mujeres del distrito de la agua blanca aún las que hemos estudiado maestría y muchas de las que han estudiado bueno poquitas de las que han estudiado los programas muchísimas hemos pasado por un espacio que es el trabajo como empleadas domésticas yo antes de llegar a lo de la maestría trabajé varios años como empleada doméstica entonces empleada doméstica significa un montón de cosas dentro de las investigaciones también que hacemos en esta casa cultural en la que trabajo hemos hecho ahora último una investigación que le hemos llamado entre la dignidad y la muerte mujeres negras dominación patriarcal de estrategia de resistencia era increíble escucharnos porque es tan normalizado que se plante las violencias dentro de nuestros cuerpos que a veces ni siquiera las reconocemos no reconocemos cuando es violencia y cuando no pero luego de conversar entre nosotras yo creo que lloramos mucho pero también no por lo menos empezamos a sanar y empezamos a reclamar nuestros cuerpos con autonomía nuestros cuerpos autónomos entonces reclamar eso es toda una lucha para nosotras cuando toda la sociedad tiene en sus mentes que somos nosotras las que las que provocamos las que buscamos porque es que somos hipersexuadas somos agregas somos un montón de cosas que se nos dice apenas se ve un cuerpo de una mujer negra entonces nos toca así como la nos toca la lucha y quiero de todos modos dentro de ese dentro de esas testimonios que teníamos que hemos tenido dentro de este estudio una de las mujeres una de las mujeres que ella nos dijo cuando a mí me violaron en ese río mexicano de donde es mi familia por parte de madre yo me crié con esos muchachos y todo yo llegué allá y yo pensé que la gente no había no había cambiado que la gente no tenía pues esa mente torcida como la gente de la ciudad ay cuando cuando fue eso el inspector del pueblo a la que sacó del pueblo fue a mí para ellos no había ley sino para mí que iba llegando ella se lo buscó por andar borracha yo les dije les expliqué que no andaba ningún borracha y hasta el inspector cuando una de mis tías fue y le dijo lo que había pasado vea que le hicieron esto y esto a mi sobrina el inspector a la que sacó del pueblo fue a mí a ella nadie la mandó a andar borracha ella es la que tiene la que se tiene que ir de aquí y yo siendo criada hasta cierta edad allí ni por más que le expliqué que yo no andaba borracha entonces nos encontramos también como las autoridades al lado de esas violencias contra nosotros no tenemos si no tenemos quien nos protege claro el inspector y eso pasa también en nuestra ciudad de Cali los hombres se hacen al lado de los hombres porque es que tienen que defender también esa membresía de ser hombres que les implica también que les exhibe la sociedad y por ejemplo en este caso para ella andar en la calle no nos corresponde a nosotras las mujeres las mujeres que andamos en la calle tenemos derecho mejor dicho no derecho pero los hombres tienen derecho a castigarnos porque andamos en su territorio en su espacio entonces son leyes constituidas desde esas visiones están de que las mujeres no valemos nada mucho menos una mujer negra y desde allí también otra de las mujeres por ejemplo nos decía cuando yo trabajaba en la casa de familia había un jovencito de 14 años y este joven siempre andaba detrás de mí y una vez yo le decía a la mamá y ella solo se sonreía una vez se fueron todos a un paseo y me dejaron sola con el joven de los 14 me dejaron allí sola y después y ellos se fueron varios días y después cuando ella estaba acostada el jovencito empezaba a buscarla y acostarse acostarse en su cama ella me tocó ella dice me tocó sacarlo de mi cama cuando llegaron sus papás yo les comenté y ellos solo se sonreían o sea hay una alianza también a veces no solamente de los hombres sino también de parte de las mujeres que se violenten nuestros cuerpos y es normal o sea yo cuando trabajé en las casas de familia en las casas como empleada del servicio doméstico las mujeres en vez de confrontar a sus compañeros nos me confrontaban y como que empezaban a decirme como uno tiene que vestirse o como tiene uno que estar para uno no ir a provocar a provocar los apetitos sexuales masculinos entonces hay como una normalización ustedes pórtese así para que no le pase porque si usted está así entonces usted se lo gusta eso es eso ni siquiera es una normalización está normalizado en 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 los sectores más encobrecidos en los sectores que no han tenido un proceso ni un proceso homagérico entonces uno escucha a los profesionales hablando ella provocó y provocó porque estaba decidida de tal forma porque estaba o sea hay legalizaciones también en este proceso y en esta medida también quiere decir que nosotras en el oriente de Cali por ejemplo yo estaba reunida con diez mujeres y de las diez mujeres apenas dos de ellas no había sufrido violación sexual apenas dos las demás todas hablaban de sus experiencias de violaciones sexuales de sus familiares pero también de afuera mientras atravesaban respuestas mientras pasaban y son violencias calladas también violencias de violencia y una vez estaba conversando con una mujer ya de bastante edad y ella me decía mira si a usted la van a violar relájese y disfrute como una como una a usted no le queda más usted como diciendo usted no le queda más usted eso está sencillamente disfrútenlo porque no le queda no le queda más y no es solamente esta mujer la que plantea esa visión desde aquí o sea pareciera que nuestros cuerpos fuera normal o fuera obligación que se diera esa instancia de violencia con nos queda también cómo cómo empezamos a cambiar esas normas culturales y cómo instaurada cuando en las rutas que hay de atención que hemos ganado porque ha sido también como toda una lucha que se ha ganado y en estas rutas mismas lo ponen a uno a voltear de aquí para allá y de allá para acá que a lo último muchas de las mujeres deciden que se desisten y testimonios de esos también estaban puestos allí como volteaban de aquí para allá y a lo último entre nosotras tenemos que abrazarnos y consolarnos porque no hay realmente una autoridad que tenga en cuenta las situaciones que vivimos también de violencia bueno buenos días de nuevo para todos para todas escuchando las experiencias de mis compañeras de la mesa tenía una sensación que es particular y es ante la gravedad de todo lo que ustedes han denunciado como parte de su proceso pues yo que trabajo de piropo no puedo evitar sentirme un poco inicialmente como una violación frente a persecución acoso a todo lo que implica el acoso sexual laboral pues el piropo parece muy ofensivo es una cosita ahí que realmente no tendría toda la cantidad de implicaciones que pueden tener otro tipo de violencia sin embargo si algo me ha enseñado el trabajo con los piropos es justamente lo contrario que en ese tipo de prácticas simbólicas naturalizadas como folclóricas como inofensivas además entonces justamente se instala todo el encamillaje que permite que otras violencias tal vez en los efectos físicos psicológicos mucho más fuertes se puedan instalar ¿no? y de ahí entonces que quisiera hacer ese ese enlace con las experiencias de mis compañeras yo he hecho del piropo callejero y del acoso callejero en el tema de trabajo de investigación a partir también de una experiencia personal porque además creo que bueno en la investigación así es como ocurre en las mejores cosas ¿no? se convierte en una apuesta personal única que tenemos y que está más allá de contextos particulares o académicos puntuales ¿se escucha mi voz o no? ¿me se llama Arturo? ¿sí? ya, bien y bueno a partir de eso entonces les voy a contar cómo fue que llegué a hablar del piropo callejero yo cuando era joven caminaba mucho calle muchísimo era callejera y encima andaba para arriba y para abajo caminaba todo el tiempo además disfruto mucho de la cultura entonces iba cuánto concierto había cuánta cosa había y si era gratis mejor entonces más todavía lo hacía y en una de esas caminatas ocurrió algo que transformó mi relación con la ciudad o al menos mi conciencia acerca de lo que pasaba con ella y fue que un día iba caminando por un puente peatonal que estaba ubicado en la calle de la escopeta ¿la conoces? ¿en el centro? no, bueno es una calle que está súper decorada y un montón de movimiento pero en mis épocas no era tan así era un poco más sola y me dio mucha pereza como hacer todo el tránsito pues como por la parte concurrida y dije no, yo no voy por este puente porque corto camino llego rápido estudiando ver las artes llego rápido de ver las artes y ya no pasa nada entonces me fui caminando y yo con un vestido porque en acá le hace calor no es normal no sé vestir es que a veces hay gente que dice ¿por qué pone vestido? y yo pues hace calor pero bueno por si acaso y yo con un vestido caminando por ahí porque quiere porque hace calor claro pero por si acaso iba caminando por este puente y cuando iba en la mitad vi que venían dos hombres caminando y algo en mi cuerpo ocurrió que era como parecido a las famosas mariposas del amor así como una cosa del estómago una cosa que me hacía en algún lado hay un señal como de alerta ¿no? entonces yo dije como no yo creo que mejor no voy a cruzar el puente completamente sino que me voy a hacer a un lado espero que estas dos personas pasen y luego si continúo eso pues son segundos porque la caben ahora uno, dos, tres y además como mujeres tenemos también una capacidad de armar estras y a la inseguridad pero increíble no hice operativa a la derecha a la izquierda a la izquierda a la izquierda ya aquí está en cinco segundos para cuidarnos de la posibilidad de agresión e hice eso me traje a un lado esperé que pasara dije no voy a dejar que vean que yo me estoy escondiendo ¿no? porque uno piensa como la debilidad ahí expuesta e hice eso me hice a un lado dejé que pasara y cuando pasaron llegué ahí en el camino y terminé después de que eso ocurrió me hice una pregunta y era ¿de qué me dio miedo? porque lo que sentí fue miedo ¿cierto? y lo que hice fue nuestra estrategia de la protección o sea dije no aquí algo no puede pasar entonces yo mejor evito y la respuesta de qué me dio miedo no fue a que me robaran o a que me dijeran el celular o a que lo que fuera sino a que me dijeran algo que yo no quería escuchar a que se me aplicaran mucho y a que eso pudiera implicar también después otro tipo de formas de agresión como por ejemplo un manuseo ¿cierto? como por ejemplo acceder a parte de mi cuerpo como en algún momento también me había ocurrido cuando era estudiante de colegio a partir de eso entonces empecé a pensar que para allí pasaba algo más y era que habitar la ciudad como mujer tenía más implicaciones que seguramente habitarla como hombre no tenía y empecé a hablar con mis amigos y decía bueno cuando vos vas por la calle como dos mujeres así no te da como susto entonces te vas a un lado porque te puedes decir algo se me gustaba como si te vas a hacer como si que te va a dar susto que alguien te diga eso y yo no a mi si me pasa a mi si me pasa que a veces veo un grupo de hombres y yo digo no mejor yo doy la vuelta tres cuadras más porque quiero evitar que me vayan a decir algo y empecé a notar entonces una diferencia y con mis mujeres igual yo les preguntaba a mis amigas yo bueno y ustedes que no lo mismo yo si voy al centro no me pongo minifal si voy a pasar por donde hay un grupo de muchachos en la esquina yo llego y puse compañía o yo doy tres vueltas a la cuadra pero entonces evito porque es que no quisiera hacer charco y a partir de ahí entonces me di cuenta que había también un tema de investigación en mi caso en particular pero también una especie de un punto de vista personal y social una especie de militancia también con que el espacio físico el espacio de la ciudad realmente sea una garantía o tenga el acceso garantizado en igualdad para todos los que estamos en México yo me di cuenta que en una práctica tan aparentemente superficial sencilla cultural tranquila como el grupo callejero estaba haciendo que el ejercicio de mi ciudadanía se era limitado porque estaba haciendo que yo decidiera ponerme una ropa y no la otra que yo decidiera ir por una calle y no la otra que yo incluso decidiera qué planes hacer y qué planes no hacer en la ciudad con quién me relaciono como amo y me di cuenta que además lo hacía parte del aparataje del miedo y a partir de eso entonces decidí comprometer con la búsqueda de que tengamos ciudades seguras para niñas y mujeres y que ser una mujer no sea una condición de riesgo en la ciudad y para pensar que sea ningún tipo pues la primera digamos escalón es la palabra que la palabra no sea una posibilidad de riesgo y que ni cuerpo ni ropa ni el uso del espacio esté limitado por una condición de gente esa es mi experiencia gracias les hago dos preguntas en una y ustedes miren qué quiere responder o bueno cómo escogen responder esas preguntas cuáles son para ustedes los elementos comunes de los tres tipos de violencia que nos convocan hoy que son el acoso callejero el acoso sexual y el feminicidio según el título del evento pero ustedes creen que es correcto trazar un paralelo entre estas violencias un poco por eso poníamos en interrogación el título o no esas son cosas desconectadas que tenemos de interés que algunos elementos en común pero al mismo tiempo les pregunto por qué creen que es tan fácil normalizar esas violencias ya ustedes un poco lo comentaron y por qué es tan fácil enmascararlas como situaciones ordinarias por qué construimos estas violencias no sólo como normales sino como forma de vivir situaciones de la cotidianeidad como por ejemplo las relaciones amorosas una cosa que se supone que sería virtuosa que disfrutamos pero que en últimas termina también tal vez les pregunto un poco permeada por estas situaciones que ya vayan en las violencias yo creo que escuchando mis compañeras yo creo que uno de los elementos en común de estas violencias no son violencias distintas ¿sí? hacen parte del fenómeno de la violencia contra las mujeres o la violencia basada en género y tienen como como base no uso de poder es decir es es un digamos que la expresión más de la supremacía masculina porque ni siquiera es un problema de que estemos en la calle fíjate que o sea en el piropo obviamente pero pero es un contínuo de violencia ¿sí? como nos contaba Vicenta que en lugar de trabajo sea esto en la universidad o sea la casa o cuando estamos en la calle o cuando estamos incluso en nuestras propias casas el lugar donde se comete el mayor número de crímenes y de riesgos sexuales contra las mujeres no es la calle es sus propias casas ¿sí? entonces es como si ni la calle ni la universidad ni la fábrica ni el trabajo pudiera ser habitado por las mujeres de una manera tranquila y segura el mundo no es para nosotras y esa violencia es una violencia correctiva como dice la obra de la cerrada es decir es una violencia que tiene un objetivo decirle a las mujeres tú no debes estar tú no debes estar no debes estar trabajando porque el trabajo remunerado no es un espacio no debes estar te dejamos estar en la universidad pero recuerda que tienes que estar bajo nuestros propios términos y con nuestras propias reglas te dejamos ir en la calle pero debes ir en la parada y a la acompañada de un varón si te vas sola te vas a exponer a ese ejercicio de esa solución social que es ese ejercicio de violencia y lastimosamente los varones y en esa producción de género son criados para ejercerla en cualquier momento es decir se sienten autorizados a ejercer a ejercer ese control sobre las mujeres en su conjunto entonces creo que creo que estamos hablando no creo que haya unas violencias que sean más fáciles de llevar que otras por supuesto que hay niveles de sufrimiento distintos pero que una niña de 12, 13 años tenga que salir a la calle y evadir o recibir 14, 15 16 comentarios sobre su cuerpo y tener que evadir manos codos piernas ojos todos los días de su vida pues les dice a ustedes que es una forma de tortillas de tratos crueles y humanos es decir aún esta sociedad nos trata como ciudadanos de salud y derechos crueles incluso ha llegado a decir que la como nos explican las compañeras que que el problema de la ropa cosas completamente racionales interesadas porque si fuera así pues las mujeres en Boyacán se generan violencia en los sitios fríos porque no hay violaciones en Boyacá porque uno con Roane y con el saco hasta acá entonces nadie nos violaría o sea son cosas así fíjense el nivel de irracionalidad que tienen estos argumentos por decirlo de una manera pero que son son parte del sentido común son parte del sentido común a las mujeres vigilantes de la universidad una de las psicólogas que las atendió al principio les decía que era que ellas se reían mucho ¿sí? que ellas se reían mucho entonces los chicaneros entendían que es un boqueteo y esa risa les autorizaba para ser abusivos con ellas es decir háganse los entonces entonces no se ría se se ría ¿sí? pues fíjense como la alegría de las mujeres incluso es interpretada como una provocación ahí lo que hay de lleno es una profundidad misoquímica es un odio reproducido en todas las instituciones culturales en todos los sectores de la vida contra las niñas y las mujeres y es un grado habitar el mundo un cuerpo es muy complejo y es mucho más complejo para las compañeras que han sido precarizadas y pobrecidas ¿sí? como lo lo pueden hacer como lo lo pueden hacer que ellas mujeres por ejemplo estas mujeres vigilancias que dependían de su salario que eran cabeza de familia y los valores saben que pueden abusar de ellas aún más ¿sí? porque no tienen opciones porque no tienen herramientas porque no saben no tienen cómo y quién les ayudan a tener que tener y un poco es visto lo que yo siento en las ideas que no les hablo de dicho punto pero es algo que he pensado es que lo que yo hice se sintió como una traición para la universidad es decir se me intentó motivar para quedarme callada y confiar en que no quiera solucionar una cosa que no se preguntó profesora que gracias por su colaboración ¿sí? pero el que yo me hubiera dejado quedarme callada por esto por ejemplo fue una persona de clase ¿sí me voy a entender? o sea no quiero creerlo de las mujeres pero pero tienes que ponerte de lado de esta situación porque te estamos pagando el suelo ¿sí? entonces creo que ahí hay o sea la clase social la raza se involucra para hacer de la vida de las mujeres todos los desafíos y sigue siendo así para las dos jóvenes yo creo que pensamos que hay una nueva cosa yo siento que tal vez la reflexión avanzada pero en la vida concreta todavía las niñas las jóvenes siguen sufriendo esa violencia sexual permanente diaria incluso desde muy niños de los 12 a 11 años ¿sí? imagínense ustedes hasta los 35 ¿cuántos abusos sexuales pueden vivir? ¿sí? eso es lo que pienso que tienen como son abusos de poder para que pues yo comparto la misión de Mónica nos pone ahí como en esa instancia también nos pone en la instancia la misoginia social ¿cierto? la misoginia de los hombres hacia las mujeres y de una sociedad construida de esos parámetros también totalmente misógenos masculinos y que por supuesto nos piensan que nosotras somos populares entonces lo que yo también pienso que hay como es esa objetivización de nuestro cuerpo tanto en el que como en el acoso sexual como en el feminicidio es como es el casado como porque hicimos muchas cosas esa feminicidio de nuestros homicidios o sea comparto totalmente ahí y como también su idea como que atraviesa que también está la de lo mismo se parecen las violencias contra las mujeres pero no son liberalizadas en caso como como lo que se va a mujer es que por ejemplo en el caso del piropo canajero que podría verse como que la calle es el único señal en el que incluyo que está totalmente desarticulado con un tipo de violencias como la familiar creo que hay una más evidente es todo lo contrario como me contaban como a veces ni siquiera era consciente de que eso podía tener efectos tan negativos que el otro porque lo hacían en una especie de automático en la que mi abuela lo hacía yo aprendí a hacerlo y simplemente nunca ni siquiera le cuestioné si esto era o no era algo agresivo si no tiran los centavos de los cinco años en la de la casa me decían a ver papito usted que es que ya está creciendo dígale déjale algo a la que viene ahí entonces uno iba y yo lo hacía pero yo nunca realmente ni siquiera me imaginaba que esto podía ser así y pasaba cuando escuchaban ya a las mujeres que andaban que ya paso y me dice esto me siento mal he pensado a otras cosas a los cargos aterrados a veces como que en serio no pero es que es en broma yo digo piropos en la calle con mis cartanas para pasar el tiempo pero todo el mundo sabe que eso es de recorcha que nada que ver una red alrededor de ese tipo de prácticas que está muy vinculada con los proyectos familiares con los contextos personales laborales y esto solamente para utilizar la idea de un sistema que está en función de entender la relación con las mujeres así y por supuesto también de cómo hay ciertos elementos que empiezan luego también a ser mucho más énfasis en la forma de un interdial y por qué es tan difícil hablar de estas situaciones me parece que están por todas partes no y como las generaciones nuevas ya se la pillan ya vamos a dar un tema de un tema y con mayor facilidad de estas situaciones que ustedes están hablando cuando hablamos de clase con más tranquilidad pero yo se pensaba por ejemplo aunque con el proyecto de YouTube que hubiera un debate público de casos de acoso o abuso sexual en muchos lugares casi blindados a estas denuncias dentro de la industria del cine pero tan pronto eso pasó llovieron acusaciones contra quienes denunciaron se los acusó de moralistas de puritanas y salieron esas palabras deceminadas y eso ¿por qué nos cuesta tanto hablar de estos temas? bueno yo pienso que la sociedad no quiere escucharnos empezando por ahí le parece un lamento eterno ¿no? incluso a nuestros propios compañeros allá de o sea les da felices escuchar es una sociedad y no solamente a las mujeres a las víctimas de crímenes de la humanidad en general a cualquiera de los adores como sociedad escuchar el sufrimiento no tenemos ni la menor habilidad para eso preferimos ridiculizarlo porque es el tema de hablar en los actos es ridiculizar que su palabra sea puesta en nudo que sean agregidas después de la denuncia porque es que eso es lo que sucede a través de las redes sociales pero yo les comentaba que yo después de la denuncia y de la aparición de la prensa y esto lo han ganado algunos hostigadores sexuales que están en el estado tenemos que seguir pensando por qué pasa pero muy 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 doloroso para las mujeres hablar en una sociedad que no está dispuesta a escuchar entonces ¿qué tenemos que hacer? desarrollar habilidades para escuchar el dolor a gente y escuchar no es oír llover escuchar es tener la capacidad de conectarse con los sentimientos y las emociones de los demás y poder sentir ese dolor como propio ¿sí? y poder indignarse con la justicia y poder actuar para tratar de transformar esas condiciones de justicia ¿sí? no solamente es escuchar para hacer un informe no solamente es escuchar para hacer una tesis no es escuchar para hacer una declaración muy bien sonida a la gente es una declaración para transformar las condiciones eso solamente se puede hacer desde la conexión emocional con las personas que estamos escuchando incluso que pueden ser agresores de la dirección ¿sí? ¿cómo entendemos qué pasa con estos hombres que asesinan a las mujeres supuestamente por amor? ¿cómo entendemos que en esta construcción de la espiritualidad que tú señalas es un bien hay los rituales obligatorios de demostrar violencia contra ellas para hacer la violencia ¿sí? y que eso es lo que tenemos que transformar mientras los hombres se quedan siendo estoy hablando de los varones es responsabilidad de los varones transformar esa forma de ser y de habitar en el mundo que nos está causando sufrimiento nos está causando sufrimiento a todos y a todas en general ¿sí? a todas en general yo no sé si ustedes vieron una nota que había reciente sobre el idioteo Nueva Zelanda de la mezquita que decía que había investigaciones que relacionaban el uso y abuso de las armas precisamente con una masculina quebrada ¿sí? o sea hay una crisis de ser hombre y a través de una arma que es un falo simbólico ¿sí? yo trato de recuperar la fuerza la habilidad entonces creo que nos estamos enfrentando a una necesidad de cambio de esas maneras de habitar en un mundo que son tan agresivas y tan violentas y que se aprenden en automático como bien o sea que es como prender un ahí viene una chica digámosle digámosle y además a veces en grupo porque es un ritual masculino de autopilización ¿sí? yo les diría compañeros no tienen que demostrar nada lo dicen ¿sí? o sea nadie les está poniendo unas cuestiones de vividad no tienen que demostrar que son hombres muy hombres frescos habiten este planeta con tranquilidad y con dulzura amorosamente aprendan a pisar el planeta amorosamente ¿sí? y a tratar a sus compañeras como pares a escucharlos ¿sí? y profesores docentes encargados de la reproducción de la cultura hay una violencia simbónica muy profunda contra nosotros excluir de los currículos la producción intelectual artística de las mujeres es reproducir ese es el instrucción de nuestro pensamiento sacar el feminismo como una de las corrientes críticas más importantes en el mundo ¿sí? de los aprendizajes de la academia para limpiarlo porque no adoctrinar como si hubiera un conocimiento libre de poder es un mundo es una equilibración entonces creo que creo que esa transformación del mundo esa descartarcalización del mundo si uno quiere esfuerzos de todos y todas ¿sí? y hablar de las cosas que nos pueden y son difíciles pero tenemos una de otra bien de hacer y su nuevo que sigue ¿sí? y decirlo y hablarlo hacia algunos que no pueden poner el cuerpo para no tener el derecho pero creo que lo estamos haciendo a través de muchos mecanismos no solamente de las herramientas jurídicas sino también de los elementos de comunicación masiva de instalaciones artísticas de este tipo de ejercicios que le dan voz a cosas que no se hablan que no se dicen que son las cosas por las cuales es la última derecha no, yo esto no quiero decir también que como la cultura patriarcal además de formar los hombres como que tienen que dominar que tienen que utilizar hasta el alma para mostrar el ser también hacia nosotras nos forman volteadas hacia esa hacia esa cultura yo hablaba con un amigo y él me decía es que por ejemplo en eso de una relación de pareja las mujeres que siguen también que tiene que ser un hombre así como chon fuerte si que sea capaz de levantarme cargarme apretarme entonces dominarme como eso entonces también eso se hace como una manera por eso la forma de relación una manera de nosotras también empezamos a exigir este tipo de masculinidad y los hombres entonces están entonces luego yo me hago también así porque quiero poseerlas quiero tenerlas pero también las mujeres corresponden a esa y es tan fuerte que por ejemplo en el barrio algunas de las mujeres enseñan a sus compañeros cuando recién empiezan como como debe pegarle para no de pronto para no lastimarle tanto no me pegues no me pegues con 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 el puño cerrado dame con la mano y entonces empiezan hasta las clases como como debe ser es tan normalizado tan que el hombre le debe debe pegar eso es nuestro en nuestro sector yo sé también que eso se da en los sectores del privilegio pero sin embargo nosotros nosotras lo vivimos como más no sé más fuerte en términos de que también pensamos que sí así debe ser debe ser enseñar a tal hombre como debe como debe pegar entonces creo que también nosotras de mujeres tendríamos que revisarnos que es también que son también nuestras elecciones como el patriarcado el patriarcado ha permeado nuestras maneras de relación y nuestras maneras de sentir lo que nosotras lo que nosotras 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 Gracias por ver el video.